El man look like the friendly, ya me voy de nuevo El man está en el área Take off flat Ah, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Oh no, dos Te fuiste de nuevo El hook is not grabbing Como que no Tú estás viviendo muy nose first El hook tiene que tocarle un poquito Oh no, señor, ¿cómo va a ser? ¿Tú no estás poniendo tu hook down? No, se me olvidó ¿Cómo va? Oh, yo, ¿cómo va, hermano? but then you canoida, man No, 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 no quiero No, no, no tengo que iría de mi paro de licencia, man No hook, yo no creo ¿Qué me va, yo no lo de yo? I ain't running perfect Yo soy honest Eso tú estaba, eres cancer You were straight on the shot, man You were straight on the shot on that one Yo te vi, tú estaba recto Leave, SAP You have to check it out I'm coming with it Perfect speed, everything You have to check it out Check, gear down, check You have to check out, hook down I always look at my bike Alguns of them forget Damn man That was a straight line up But Full flap, you have to check Full flap, gear down Spoilers down That's it, always gotta check man Yo siempre hago tu check, landing check No es que los pilotos tienen su check You gotta look around Claro, no se que esta pasando Ahí si tu tenia suavecito como una margarina Ahí te estoy viendo Ahí te estoy viendo Suavecito esta llegando, ahí tu esta suavecito That's it man, you got that shit fool You got that shit right there fool Esta como medio virado Pero esta como way off No, 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 no Estaba tratando de poner el circulito straight Estaba apuntando al tower No quiero apuntar al tower No, pero a veces el circulito A veces el circulito de Chilea Tienes que ajustarte, mira enfrente Yo casi el circulito esta apuntando para la derecha Porque como tu estas bankeando Tu estas way off fool I don't think you, you way off No, no, estoy ahí en el medio Estoy mirando No, 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 no Y ya no Ya no La circulito esta ahí Aquí esta salida All green All green All green All green All green Caught Caught the cable again All green el círculo tiene que mirar el círculo el círculo en el círculo es lo que te diciendo donde tú puedes el círculo del avión más llega si tú estás poniendo para el chavar y goyendo benetar al fin es verdad eso es verdad el círculo apunta a lo que el círculo está pegando el bloque y cuando tú estás llegando recuerda que tú estás nos dan tú tienes que levantar un poquito la nariz para que la colita agarre el cable con ahí está de nuevo truena rome truena rock quick turn around ya que aquí vengo a hacer un turn around voy a pararme aquí para verte bajar ya con full flat tú puedes venir a 158, 159, 142 uno viene suavecito, uno viene suavecito llegue como los grandes on a ball man si estoy llegando crispy ahí uno viene suavecito y cuando ya estoy tocando yo levanto la nariz un poquitito así y la cola el cable te agarra estoy crispy acá afuera man on a ball es más como que está oye por aquí pero se fue estoy escuchando un motor ahí ahí viene chucha tu motor está loud man fuck turbina ah vienes straight tú vienes straight fool you can't miss this shit right now man you coming in on a ball está bien? suavecito ahí viene suavecito ahí ahí es ah ahora sí ya you got the cable right there fool мер bull que paso ahora? ahhh me tantileando mano que pasó? ca te tocate no, te tocate? ahhh est всё mido Pa meo yo le morals esta viniendo bien ahhh me tireon ahhhh me tireon pero tú llegaste bien pero pone el circulito en el circulito el circulito está perfecto tenía o igual así voy a salir aquí voy a utilizar en wallo ya yo voy a salir a god duda de wow que te envuelva que me sale sucio puse la vaina y también me está saliendo y como se llama el que the blue no lo pusiste bien se tienen que ir a cuando tú llegas el nombre de la vaina pero yo te dije tú lo pusiste y lo pusiste cuando tú estabas en el juego o lo pusiste cuando yo salía el juego y lo puse frente como los grandes que ya tengo esto fiscaliza va a tener que salirte y chequear tu arma recuerde lo mismo hay nada que pasa ya tengo 4 caras ya pasé mi certificación ahora estáis pegando todavía es un escort no sé qué, tú estás llegando no sé qué error estás haciendo al final te voy a escoger man so you could be you could be around te voy a dar un te voy a dar un un help man wingman tal vez tú necesitas un wingman al lado de ti Ross oh me banqueate ahí al lado me quieres tumbar ahora me quieres dar jet blast voy a estar al lado de ti para chequearte para él eh cuando tú estabas llegando escuchaba tu motor f*** 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 hay que chequear tu arma de tu blue ribbon en el nuevo yo a veces se glitcha la vaina oh fío eso va en fs voy a hacerte auto trap man porque parece que tú no estás creyendo la vaina donde tú estás que estás por ahí arriba te vas para 40,000 nada estoy arreglando mi mapa ya le pongo la vaina a tu wingman está tan nice crispy está ahí acá arriba ya tope a tu vaina porque no quiero excusa man tienes que hacer por lo menos 3 traps en un rato para obtener tu certificación no voy a jugar carlos blanford boeing super hornet foxtrot alfa 187,300 feet capitan carlos blanford boeing super hornet foxtrot alfa 18 washington central altimeter 29 decimal minor 0 continue as planned ok hulk is down ok voy a jugar con super hornet foxtrot alfa 18 contact patuxent approach on 127 decimal minor 5 que está tan 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 crispy ya tengo 4 traps en un rato man estoy haciéndote tu wingman ahora mismo porque parece que necesita necesitas encouragement no te veo no te veo te fuiste como que me fuiste estoy aquí mi amigo donde tú estás estoy aquí mismo delante de ti estoy delante de ti estoy suavecito aquí man chucha como escucho tu motor las que manos randas en gasolina no hacen a mi moto a ser tú man que aquí mismo aeros man you could cut the throttle aero este avión baja suavecito hasta allá arriba estoy bajando, estoy bajando suavecito aro, aro, aro otro aro oh oh, suavecito estoy esperando, quiero, quiero, estoy allá al lado de ti para que tú haces speed brake suavecito, speed brake, esa usa tu speed brake, para eso tú lo tienes porque tengo que hacer un f***ing on the ball de nuevo, ya tienes que hacer el on the ball de nuevo tienes que hacer el on the ball, ahí vengo, suavecito ok, check, gear down, check, flap down, tail hook down, that's it, check landing checklist complete hay que chequear siempre tu checklist suavecito vengo tengo esto ya fiscalizado, voy a hacer 5 en a row green, all green el carrier también te dice, el carrier tiene una lucecita enfrente de él si tú estás green, eso quiere decir que you coming in good arreglate el circulito, man hay que centriarte yo no puedo llegar virado, man llegar virado no, señor I'm coming in 800 right now, altitude that's it, you don't want to be lower than that, man la polla you could come in at 40 140 150 150 that's the speed right there 150, 140 you got that cable check, tail hook down, flap down, gear down check cross, man check, man tu vengo en el carrier, tu vengo como el runway del carrier está como medio brilloso you know that, that's where you gotta aim at brilloso oh, hey, on the ball on the ball on the ball, me salió la hay on the ball 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 all green all green all green all green that's it, all green ahí está line up, you are perfect all green mira donde está el circulito mira donde está el circulito ponlo en el cable on the ball on the ball on the ball damn got this shit on lock down, man i got this shit on lock, fool let's go let's go let's go rock and break set rock and break set no, no i was on the ball all green ah, no ah, no i was on the ball i was on the green man all the green it was perfect oh, well i'ma go for the 6th one again, man damn oh, come on, man i don't want to get a land yo hice cinco leyes y ahora de que no puedo leer mentira no te creo no te creo no creo que está verdad no hay witnesses que tú aterrizaste no hay witnesses no hay como estaba cogiendo gasolina y apareciste en el carrier no hay witnesses no tiene pruebas claro lo estoy grabando ahora mismo ahora mismo lo estoy grabando calma te otro voy a hacer otro aquí me voy de nuevo me llegaste muy alto vi que como que llegaste muy alto porque aquí me voy full thrust perfecto ahí me voy de nuevo me voy vertical me voy vertical así soy el rey de esta vayna rey del trap here boy here up flap up como lo grande soy el rey de esta vayna mayor oh i'm certified today i'm a fucking captain dude top gun ahora estoy listo para hacer top gun ahora me voy a 40,000 ahora no voy a aparquear una base del air force por aquí una base del negro ajá ahí viene ahí viene te estoy viendo ahí viene ahí viene te estoy viendo te estoy viendo are you coming in i'll see you oh man this shit look good you coming in you you coming in way high way high way high oh trap oh oh trap oh oh trap russ y te vete pa la agua that's it let it out there let it out there it's not for you man that's it más tarde más tarde voy a hacer a try land or like mira mira me en el agua jajajajaja that's it man and the ball y ahora me hicieron que no voy a atterrizar voy a atterrizar voy a atterrizar en wallo man that's it me voy a i'm a ready i'm a ready i got you shit on night landing tú no está listo como si no puede ser day landing como va a ser night landing come on man Voy para Guadalupe, dame caballero, Captain Panama Le quitamos su pilot license Pilot license gone, boo Come on, man Come on, man You ain't got no pilot license, man This man no tiene skills, man You ain't got no skills Yeah, he ain't got no skills, man Let's go ahead and land out Wallow He ain't got no skills, man Autopilot set Coming in They might not die lead, though, man He ain't ready for this shit Trap season Let me call Wallow and see what's up Let me let him know I'm coming in Wallops Tower, Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha 183 miles north, 2,500 feet to land Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha 181, Wallops Tower Altimeter 2,900, decimal niner Zero wind 248 at niner Enter left downwind runway 28 Make left traffic runway 28 Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha 181,000 feet to land Cleans With the ¡Captain Carlos Blanford, Boeing Super Hornet, Blackstraw Alpha, 1-8, Wings 2-5-1, at 1-0. ¡Clear to land, runway 2-8! ¡Clear to land! ¡Clear to land, runway 2-8, Captain Carlos Blanford, Boeing Super Hornet, Foxtrot Alpha, 1-8. ¡Clear to land, maybe! ¡Clear to land, baby! ¡Clear to land, baby! Mano está listo He ain't ready He ain't ready He ain't ready man He ain't ready for this shit Suavecito Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight exit runway when able Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight contact ground on one two seven decimal eight seven five One two seven decimal eight seven five for Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight Wallops ground Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight request taxi to parking Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight taxi to general aviation parking via taxiway Alpha Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight Captain Carlos Blanford Boeing Super Hornet Foxtrot Alpha One Eight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!